Quisiera decir tan tanto que añoro tu hermosura Tu riqueza de natura, manso arroyo igual lo hay Adornados de amambay, tus aguas con orgullosa Bajo arboleda frondosa eres riqueza del Paraguay Yo soy el admirador de tus valles y de tus trados Vuelvo a decirte cantando que te añoro, piri beboi Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres tocuna bendita, el más bello del Paraguay ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué amos creyente y no cuyo mitad! ¡Fani! ¡Obaje queso! ¡Oa! ¡Wi! ¡Wi! ¡La Marcelina! ¡Y! ¡Japate a mí! ¡Vive lo mitad! Muchas veces en largas noches No duermo porque te añoro Busco tu risa cual un tesoro Sueño y te lío por volar Bajo tu cielo de inmensa calma Pasé los años de mi niñez Aún que me vaya lejos, muy lejos De ti mi pueblo no olvidaré Amorosa y frágil De amor a quien te la encontraba Un día de ella cual flor Y desde aquel día mi tierna morena Ella es la dueña de todo mi amor Muchacha hermosa, tierna morena Tú has cautivado mi corazón Muchacha hermosa, tierna morena Tú has cautivado, tú has cautivado mi corazón Amorosa y frágil ¿Para qué? María ¡Gracias por ver! 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 Dime mi adorada si seré dueño o será en vano con cesar Dime mi adorada si seré dueño o será en vano con cesar Dime mi adorada si seré dueño o será en vano con cesar Y ñan que coiseñe a, se apueco rucupata, a ñan dulce tarobata, a ñeteón de señal. A ñan dulce tarobata. 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 Seguindo pico te sacaú Lo que se hace que pego para el míndino Pumita cuñecha nefona a su Aunque vi apagüe Sembo ya he o se paraguay 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Imposible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!